Los amantes de la vela todavía tendrán que esperar para conocer al nuevo gigante del mar de la mítica regata Sidney Hobart. El velero estadounidense Comanche de 100 pies, capitaneado por el Copa América y Vuelta Mundista King Reed, se proclamó ganador en tiempo real, pero todavía queda por evaluar el tiempo compensado de todas las embarcaciones para determinar al vencedor absoluto. Las durísimas condiciones del viento y mar pusieron contra las cuerdas a muchos de los participantes en esta edición del certamen que se disputa entre la ciudad australiana y la de la isla de Tasmania. El que partía como gran favorito, el Will Oates, undécimo del magnate vinícola Bob Oatley, tuvo que renunciar a su novena victoria por una avería en la vela mayor y cedió las opciones de triunfo a los norteamericanos Comanche y Rambler 88. Tras una gran remontada y con un timón dañado, el Comanche lideró al resto de la flota. No siempre gana el primer barco que llega a la meta, ni siquiera el más grande o el más veloz. En esta regata se evalúan dos criterios para determinar el velero ganador. El primero es el tiempo real, el tiempo que transcurre entre el instante de salida y el de llegada. El segundo es el tiempo compensado, es decir, el valor de multiplicar el tiempo real por un coeficiente que se obtiene en función de ciertas características del barco, como su velocidad teórica, forma o tamaño de las velas. Este último dato es el que permite obtener un tiempo compensado entre barcos de distintos tamaños y distintas velocidades y, por tanto, el ganador. El Comanche se ha convertido en el triunfador en tiempo real de esta edición, aunque no ha podido superar el récord de cubrir las 628 millas que separan las veillas de Sidney y de Hobart. Después de cruzar este lunes la línea de meta con honores, Comanche marcó un tiempo de dos días, nueve horas, 58 minutos y 30 segundos, con una ventaja de casi 50 millas náuticas sobre el también estadounidense Rumble 88. La embarcación protagonizó una increíble remontada después de que el timón quedara dañado por el fuerte oleaje y estuviera a punto de retirarse, como sucedió con el gran favorito Wild Oats X. Después de que Henry decidiera seguir luchando por llegar a la línea de meta, Comanche se marcó una persecución de 13 horas para alcanzar al Rumble 88. La victoria también fue un momento dulce para los propietarios del Comanche, la pareja Jeanne y Christy Hinch-Clark. Ella, una top model de Australia, se ha convertido en la primera propietaria de un velero en cruzar la línea de meta con honores en este tipo de certamen. CCTV en español.